ETM es una fiesta de emprendimiento. Es el lugar donde todos los que estamos en este ecosistema o que quieren estar en este ecosistema nos podemos juntar y compartir experiencias, inspirarnos, conectar entre nosotros de manera profunda. Impacta DC para nosotros unirnos a esta fiesta del emprendimiento y tratar de empujar a que se siga desarrollando esta industria es parte de nuestro propósito. El ETM en general para Impacta DC representa una oportunidad enorme de poder conectar a Venture Capital de toda la TAM con emprendedores locales y regionales. Estamos 30 pasos más atrás que países desarrollados y es por eso que agradezco mucho que en este momento haya en instancias colaborarías con Impacta DC. Impacta ha sido nombrada varias veces, Impacta DC como uno de los grandes participantes de este evento. Yo creo que esa reunión de tantos actores distintos con los emprendedores del ETM ha sido una maravilla. Pasamos dos días espectaculares en el ETM que es una muestra de lo que está logrando en cuanto a crecimiento del ecosistema chileno. Hay un ecosistema muy vibrante y por otro lado también pudimos contactar también con inversionistas de fondos, los del PIS. La idea y la búsqueda que tiene Impacta DC en transformar el mundo a través de las empresas. Si viste algo, arreglarlo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos ahora mismo. Estamos dentro de esto juntos. Creo que es genial darles un mensaje de esperanza a un mercado que está viviendo como Chile. Tenemos entreprenadores trabajando en cosas grandes, tenemos inversores creando fondos. Así que fue muy, muy emocionante estar aquí y estoy feliz con el evento. O sea, si no invertimos en cosas que sean buenas para el mundo, no en el auto de escuchar. Y problemas sociales, no fuertísimos, que no nos vamos a entender nunca. Una desigualdad enorme en el mundial y un mundo en el que nadie de nosotros quiere vivir. Bueno, la inversión de Impacto es lo más importante que creemos hoy en el periodo de hoy. Gracias por ver el video en los últimos videos.